Cuando se trata de una empresa privada, el objetivo realmente es obtener una utilidad o un beneficio. Pero vamos a ver más adelante que hay empresas, otro tipo de empresas, otro tipo de organizaciones, que no andan detrás de eso, andan detrás de otras cosas. Ya. A gran trabajo podemos decir que una empresa es una organización y institución de industria dedicada a actividades o persecución de fines económicos o comerciales. Una empresa requiere beneficio, misión, estrategia y objetivos. Ya lo vimos. Una empresa existe cuando hay personas capaces de comunicarse y están dispuestas a contribuir con un objetivo completo a fin de alcanzar un objetivo común. También lo hemos organizado. En síntesis, una organización es una empresa que está compuesta por personas, insumos, recursos tecnológicos, financieros y administrativos. Es decir, implica procesos de transformación y producción. Genera productos o servicios para servir esas necesidades. Busca un beneficio mutuo o una necesidad. Cambio. Yo satisfago la necesidad de la comunidad y la comunidad me devuelve una rentabilidad, me produce una rentabilidad que es razonable al capital que tenga involucrado en ese negocio. Es empresario. El desperdiciado empresario. O en la versión que tenemos al lucro, pensamos que el lucro es renovarse. Y nos resulta que el lucro es lo que mueve la sociedad. ¿Ustedes por qué trabajan? Por lucas, por lucas. Por eso están dispuestos a salir de sus casas a las 7 de la mañana y volver en vacaciones a las 7 de la noche. Y durante un tiempo ayer, bastante bastante gastar. Están haciendo una buena inversión. Personas físicas que dirigen la negociación legal y que en un lado profesional combinan capital y trabajo con los que quieren producir bienes y los servicios para solucionar el mercado y el terezo. La mayoría de las veces, un beneficio. En la mayoría de las veces, un beneficio. En Chile, los emprendimientos, el 75% de los primeros emprendimientos, fracasan. El 75% de los primeros emprendimientos, fracasan. Las personas muy chiquitas. Para que no se le hecha a tierra, para que no se le hecha a tierra, para que no se le hecha a tierra, para que no se le hecha a la tierra. ¿Por qué no se le hecha a la tierra? ¿Hay que hacer razones? O porque piensan que van a darle plata al tiro. Hay muchos negocios que se tardan años en toda la tierra. Así es. Así es. Y hay que tener la espalda y la paciencia y la soberana para el trabajo. Empresarios, personas naturales o jurídicas, titulados de una unidad de producción y de servicio independientemente o asociados que es la competencia real, desarrollar y hacer funcionar una empresa. Personas que suben un riesgo. Personas que suben un riesgo. Por eso el señor, el señor expresidente de la República, no coloca su plata en un banco, a ganar el 2% y se arriesga haciendo negocios. ¿Por qué? Porque a ganar más lucas. A suben un riesgo. Con el banco no suben un riesgo. Pero ganen dos. A suben dos riesgos ganen ocho. Mientras más negrosa sea la actividad, más exigen los empresarios de esa actividad. Para compensar el riesgo. Para adicionales. Mientras más negrosa sea la actividad, mayor es la rentabilidad que exigen los empresarios. Por eso dicen que el negocio de la coca es el negocio que más da. Porque tiene un alto red. Porque el día que te peguen, te metes un precio, te metes un precio de interés. Pero dicen que es muy, 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 muy. No se lo reúneos. De hecho. Para un nuevo. No se lo reúneos. Ya, se ha ido a emprender. ya, otra cosa que quería decir es que la empresa es una unidad económica distinta al dueño normalmente tiene un ruto distinto una cosa es la empresa y otra cosa es el dueño de la empresa usualmente tiene un ruto distinto la sociedad los tres chanchitos o el negocio los tres chanchitos tiene un ruto y el dueño de chanchito tiene otro son personas jurídicas distintas Rofe, ¿por qué pasa eso? porque por ejemplo yo trabajé y me ha tocado hacer factura es persona natural y también está la la función la sociedad responsabilidad la colectiva vamos a llegar vamos a llegar para allá vamos con esto de hecho cuando hay sociedades cuando hay sociedades hay que intingue incluida una sociedad colectiva de lo que es una sociedad colectiva la responsabilidad limita hay diferencias y vamos a ver ¿ya? criterio de la cifra son las empresas de acuerdo al tamaño de acuerdo al sector económico que pertenece de acuerdo a la actividad económica la propiedad del capital y de acuerdo a los aspectos políticos vamos a ver algunas de estas la empresa según tamaño microempresa pequeña empresa mediana una empresa que tiene entre uno a nueve trabajadores y que vende menos de dos por ciento huevos una pequeña mi pymes mi pymes se llama mi pymes una pequeña empresa tiene entre 10 y 49 trabajadores y vende entre dos mil por ciento a uno huevos y veinticinco mil huevos una pequeña empresa tiene entre cincuenta y 199 trabajadores y vende entre veinticinco mil huevos y cien mil huevos y ya una empresa grande normalmente tiene más de doscientas personas y vende más de cien mil huevos al año así se clasifican las empresas estas realmente cambian un poquito pero se mantienen se mantienen preferentemente en estas cifras para diferenciar lo que es una mi pymes de una empresa mi pymes empresas según el sector económico sector primario sector secundario sector terciario y también para la empresa sector cuarentena sector primario todo tiene que ver con el directo dentro de la agricultura la minería la agricultura la granería la casa todo eso son actividades del sector primario empresas sector secundario o industrial las que realizan un proceso de transformación de la manera misma la construcción la maderera quien venga la madera quien venga el trozo y lo transforma en tablas lo transforma en perotanas en puertas en empresas sector terciario servicios tiene que ver transportes bancos comercios seguros hotelería educación sector comercial está la universidad esta universidad está la universidad y está el sector cuarentena que tiene que ver con las obligaciones de identidad esa clasificación de acuerdo puede haber una empresa que involucre ambas mininco es el sector relacionado con la agricultura y la forestación y tiene también otras empresas que son los sectores secundarios como son las cerraderas como son las cerrosas tendrían una empresa primaria y secundaria bueno mininco es que tienen rut distintos pertenecen a un mismo grupo económico pero tienen un rut distinto y como si hay un rut distinto mininco pertenece a primario los aserraderos es segunda y las cerrosas y las plantas de cableros pertenecen a los sectores secundarios con rut distinto los aserraderos tienen un rut los tableros tienen un rut y las cerrosas tienen un rut bueno todos los bancos son del sector tercero los buses el servicio de buses el transporte el transporte el combustible los primarios entonces son de las empresas que producen de la ganadería ¿qué hacen? en general producen materia clima para todo el resto semántica es decir producen minerales minerales hierro cobre peces para hacer conservas alimentos salmón y otros una ganadería con todo y significa la ganadería leche y todos los productos lácteos el cuero etc ¿está muy claro esto no? empieza a hacer un esquino de actividad empresas industriales sector secundario empresas de servicios sector terciario empresas comerciales o mil mixta o multie activa producción, venta y servicio en general hay empresas que producen, venden y además venden todo un servicio de agua empresas públicas según el origen del capital empresas públicas empresas privadas empresas mixtas las empresas públicas es vendan por la actividad del estado se reserva para su administración son organizaciones productivas y con su importancia el estado ha decidido manejar por su cuenta pero además hay otro elemento que tiene problemas el cobre por ejemplo obedece a esa lógica el petróleo obedece a esa lógica pero hay otras actividades que desarrollen el estado porque no interesan al sector privado porque no interesan a esa lógica ¿han visto a ustedes que lleguen con Juan Machuca que quiere comprarse un tren y quiere fabricar líneas para o arrendarle las líneas para hacer funcionar su tren ¿han visto a un Juan P que se llegue a eso? no, no hay ningún privado que se interese por ejemplo ya en la UNEMI utilizan los servicios de la intensidad entonces se alimentan se retroalimentan de intensidad y mixta para ellos como prestar servicios prestar con servicios sí claro efectivamente empresas privadas la constitución y administradora por los particulares los empresarios son los que se encargan de crear sostenible y acceder el patrimonio que es el estado de la empresa muchas trabajan para el estado muchas empresas privadas trabajan para el estado en la conducción de camino movimiento tierra los movimientos de tierra por ejemplo ahora van a hacer el puente sobre el canal Chacao lo hace el estado con el apoyo de empresas privadas y por qué lo hace el estado porque no hay ningún particular que se interese en una revenda inversión que significa hacer ese puente entonces el estado ahí entra como resultado en su labor subsidiaria hace cosas que son necesarias pero que no interesa en el sector privado para que sean de la propiedad de esa obra los privados participan construyéndola pero no haciéndose de la propiedad porque no es restable tiene rentabilidad social pero no es volvina ¿sí? por ejemplo si yo tengo una empresa privada yo quisiera construir el nuevo puente ese yo podría por ejemplo venderle a una empresa pública mi servicio por ejemplo ¿cómo lo hacen los peajes? ¿yo tuviera una empresa privada? ¿sí? ¿ustedes eran empresarios? ¿empresarios? ¿no fue la onda? ¿ustedes eran empresarios? yo entendí que por ejemplo tú haces el puente y la gente que pase por ese puente paga el peaje por haber tú hecho el puente y te den no, no si yo por ejemplo yo fabrico ese puente ¿yo podría venderlo a una empresa pública? ¿o solamente ganaría como un porcentaje que tú vendes tu servicio a la empresa pública? el primero tiene que haber una empresa pública que se interese por lo que usted quiere pero eso se decidió que era obra pública se decidió que es obra pública tú venden servicio tú puedes construir pero finalmente es público ¿y por qué se hace público? ¿por qué es de interés del país? y segundo ¿por qué no hay empresas particulares que se interesan en esa situación? ahora el Estado fue motor de desarrollo de París después de la Segunda Guerra Mundial a través de la Corfo se construyó Guachipato se construyó Salomosa la Constitución se construyó toda una cadena hotelera a lo largo a lo largo de todo Chile para aprovechar el turismo en Chile porque no había contenido en Chile eso fue después de hacer una guerra mundial y se desarrolló toda una inversión en Chile para producir dentro de Chile para que nunca más Chile pudiese volver y fue una política global los países todos trataron de producir todo dentro de su país porque cuando tuvieron la Segunda Guerra Mundial hubo desabastecimiento de muchas cosas porque los países que abastecieron Chile o Argentina o otros países estaban en guerra y su preocupación iba por otro lado no hubo desabastecimiento de sus clientes naturales entonces hubo muchas crisis por carencia de cosas durante la Segunda Guerra Mundial entonces los países juraron nunca más estar dependiendo exclusivamente del sector externo y decidieron producir todo lo que se necesitaba en el país pero con eso se llegó a indeficiencia a indeficiencia ¿por qué? claro se armaron todo aquí claro y cuando negocian los colegios y llevan para adentro hay que subir el precio no más negocio no más hay que subir el precio aunque no había competencia porque los autos que venían de afuera tenían una grancera de dinero con 20 o 30% o sea el auto que costaba 10.000 dólares puesto en la frontera para entrar a Chile costaba 13.000 dólares y con eso se igualaba al auto chileno o que era más caro que el auto chileno por lo tanto el chileno compraba el auto chileno a pesar de no ser mejor que el que venía de afuera pero lo protegía la industria personal que es un poco lo que hace Argentina y lo que hace Brasil hoy entonces todos los países entraron en esa onda en ese tiempo producir dentro todo lo que necesitaban hubo ineficiencia y se cambió ese modelo por un modelo exportador y así fue como a Chile desde el 85 para adelante le fue muy bien y ha sido el mejor el mejor periodo del 85 al 2005 han sido los mejores 20 años de toda la historia de Chile desde el punto de vista económico desde el punto de vista económico todavía seguimos inundados por el gran drama que significa la desigualdad pero ha sido peor todavía si no hubiese obtenido esos 20 años de bonanza ya empresas en una estructura jurídica sociedad con el clima con responsabilidad ilimitada ¿qué significa esto? que los socios de la sociedad responden con todos sus bienes frente a cualquier descalado de la organización o de la empresa quiebra la empresa y le responden con sus bienes personales que no están vendiendo negocios responden con todo ¿y si no alcanza? tendrían que pegar un gasto lo pagarán con casa si lo alcanza lo pagarán con casa dos meses preso por no poder pagar eso ya no se interesa en alguna cosa si usted estafa ahí y bueno si tiene irrepujable conducta anterior lo más probable es que no se lo dejen firmando 5 años durante 5 años por el provisado de conducta anterior pero que es típico tiene por ejemplo ahora va a llegar que te quito nuestro señor concebado lo que es que está Garay Garay a ver se lo van a meter preso la gente firmando no sé cuánto tiempo porque yo creo que la rata no la quiere habría que irlo a buscar por ahí por providencia que responde frente a una quiebra responde con todos sus bienes personales estén o no estén involucrados en el negocio es muy poco usual que haya sociedades de este tipo cuando hay sociedades de este tipo cuando la única positividad de crédito está en el medio de los bienes de las personas lo único que hay para que hay garantías son los bienes que vienen las personas porque no se sientan los bienes por ejemplo los camiones los transportes o como para pagar la deuda tendrían que vender sus bienes para poder la efectiva si es responsabilidad y la verdad pero en la práctica la mayoría de las sociedades en Chile son responsabilidad y la verdad la mayoría de las sociedades de personas son de responsabilidad y la verdad o sea la persona responde frente a una quiebra con lo que tiene involucrado en el negocio punta entonces ahí a los caballeros lo pescan y lo meten preso y esa señora pesca su patrimonio para poderlo sacar contratar a un buen abogado para sacar igual pero en definitiva no podría tocar el patrimonio personal de la persona cuando existe una sociedad responsabilidad limitada porque usted sabía banquero que este señor lo único que tenía era el capital del negocio así que no puede ir a pescar en el campito que tiene o en la casita en la playa que tiene no puede porque eso no está en el negocio así que el caballero lo meto en el encuentro y la señora verá si vende la casita en el campo para seguir sobreviviendo después que el caballero pero es poco usar que los metan en la capacha salvo que sean frescos consuetudinarios pero que hay que lo hace por primera vez y que por primera vez le hacen quizás lo más probable que siga trabajando y se vaya a firmar una vez al año una vez cada dos meses bien y pague una pena de ese tipo tendrán que ir a firmar todos los meses a un determinado pago de una gendarmería por ahí o donde caray en el lo más probable que le pase eso es muy difícil que vean preso a una persona que estafa por mucho tiempo imagínense el amigo poder ¿se acuerdan del amigo del poder conmigo que vendía futuro vendía obra futuro hizo una tremenda estafa tremenda estafa le quitaron todo el poder pero estuvo un día en la casa estuvo creo un año que estuvo en la casa que capuchino pero le quitaron todo le quitaron todo hasta la señora ya sociedad anónima empieza otra sociedad importante en Chile muchas empresas se pueden construir como sociedad anónima ¿quién posibilita a la sociedad anónima? juntar el mercado capital juntar muchas lucas porque la gente cuando una organización necesita financiamiento una de las opciones que tiene es emitir acciones más acciones pero eso ¿qué significa? que si esas acciones no las compran los dueños se meten en otro negocio se meten en otro negocio entonces normalmente las acciones que emiten las compran los propios dueños tienen la prioridad de compra y si no compran los dueños vienen terceros y ahí si la sociedad tiene una quiebra yo respondo con la acción que tengo no estas sociedades son las que tienen que nombrar un directorio es porque yo les puse arriba ¿se va? ¿es bonito que sí más preciso? estas sociedades tienen sus juntas de accionistas y los accionistas nombran a los directores y los directores son representantes de los accionistas que tienen más capital más acciones es decir un director usualmente o es elegido es elegido normalmente es elegido el director por aquellos accionistas que tienen más lucas venían los ustedes tienen una acción y el otro caballero que tiene mil ese caballero tiene mil votos más que usted no elige nadie por una acción a lo mejor el con mil puede elegir el voto es proporcional a la cantidad de acciones el voto es proporcional a la cantidad de acciones que tenga la persona que está o sea usted se pierde el amo en corte el caballo si yo soy el que tengo más clara la cantidad yo estoy ahí encima pero si la persona que tiene más acciones él tiene la decisión de elegir al director o tiene que él tiene la decisión yo el 30% de participación que tengo me da para elegir un director y mi director quiere que sea este caballo y se acabó yo le digo que 30 mil votos van para este caballo y él es mi director es mi hombre de confianza o puedo decidir y yo pero si yo no tengo tiempo para hacerlo no soy técnico de la varela pero el hijo es mi caballo yo soy solo inversionista y no hay un interés de Canal Lucas y con los técnicos para que me dé más superficie a los gerentes a través del director y si tengo un 51% de la sociedad elijo dos pues dos o tres de porque yo tengo un problema que hay de acuerdo con otro accidentista militar y hay un punto un 60 y puedo registrar director y eso ya deciden lo que se hace el problema de eso es que los grandes accionistas se cobran a los accionistas chicos o los grandes accionistas hacen cosas que perjudican a los chicos entonces eso se cuida mucho los subentendientes se cuida mucho por ejemplo se hacen operaciones entre empresas relacionadas en que el accionista grande el dueño de la empresa promocionada que está haciendo negocio con esto y le cobra cargo a esta empresa porque la utilidad la sacan por el otro lado y no por acá porque si la utilidad se hace acá le doy la participación de cada hielo en cambio de acá yo soy solo hoyo entonces el control que hay en Chile es de cómo logramos que los grandes no se no le hagan daño a los chicos que no le pase nada en los ojos a los chicos que sea un poquito y están las cobradías en general no tienen fin de lucro sino que se benefician los asociados ya la empresa funciona la empresa funciona aquí está la empresa y la empresa tiene lo que se llama un microentorno y tiene lo que se llama un macroentorno todo eso genera efectos en la empresa el microentorno y el macroentorno generan efectos sobre la empresa ahora aquí lo que hay en el microentorno aquí llamamos microentorno a todo lo que está más cerca de la empresa a todo aquello que está más cerca de la empresa y que tiene influencias en la conducción de la empresa por ejemplo en este microentorno están los clientes los clientes están los proveedores están los competidores los proveedores están los sustitutos los trabajadores son parte de la empresa son parte de la empresa son parte de la empresa en ese microentorno entonces tenemos los clientes los competidores los proveedores y los sustitutos que son distintos los competidores ¿cuál es la diferencia entre una empresa sustituta y una empresa competidora? la competencia hace lo mismo que yo hago yo vende computadores y la competencia vende computadores en cambio el sustituto vende 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 tablet o internet vende tablet vende teléfonos que pueden de otra forma reemplazar las prestaciones en los computadores o yo produzco azúcar los sustitutos ¿cuáles son los sustitutos de azúcar? el sal toda la variedad de endulzantes que cumplen un rol similar pero no son lo mismo el azúcar no es lo mismo que un endulzante pero cumplen la misma la buena es como lo que hace con el Apple perdón con el ¿cómo se llaman estos? ¿iPad? no los tablets con los computadores hay muchas cosas que se pueden hacer en las tablets que no empiezan a hacer en los computadores pero son cosas distintas esos sustitutos ahora ¿qué tenemos en el macroentorno? en el macroentorno tenemos lo que se llama el pestal ¿haben escuchado? ¿dónde está pestal? no 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 pestal creo que es pestal no 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 son los aspectos políticos sociales los económicos sociales tecnológicos ambientales pestal ¿verdad? ambientales y legales pestal son los aspectos políticos económicos sociales tecnológicos ambientales ilegales que están metidos en afuera en el macroentorno ¿y qué me generan esas cosas que están metidas en el microentorno y en el macroentorno ¿qué me generan? amenazas y oportunidades ¿sí o no? me generan amenazas y oportunidades ¿por qué oportunidades? ¿por qué oportunidades? porque por ejemplo si la economía está en bonanza ¿qué yo puedo hacer cuando la economía está floreciente? ¿puedo hacer nuevas inversiones? ¿puedo invertir más? porque la economía está creciendo un 4 o 5% que crezca un 4 o 5% la economía significa que hay más luchas más lucas girando la economía y a la vez más lucas girando la economía yo veo la oportunidad de tomar parte de esas lucas con alguna inversión adicional o al revés si la economía va cayendo estamos al 1 al 1,5 y la tendencia es que si igual no tengo ningún interés en hacer inversiones entonces se transforma en una amenaza porque al haber menos lucas en la economía y al haber menos lucas en la economía la gente va a consumir menos y al consumir menos yo voy a vender menos y por lo tanto voy a ganar menos las cuestiones sociales que pasó que pasó con los estudiantes que pasaba con los estudiantes son una amenaza para las universidades privadas ¿no? son una amenaza para las universidades privadas la gente no reconoce que antes de la existencia de las universidades privadas en Chile había 100.000 estudiantes universitarias hoy día hay 1.400.000 no 1.200.000 yo no sé si se pega cuando 1.200.000 en toda la universidad la esencia de un muerto pero aquí ha habido un aporte por delante de la universidad privada el ejercicio porque el Estado jamás había sido incapaz de absorber esa mayor demanda de estudiar y había seguido redirigiendo que una lista chiquitita estudiara en la universidad gracias a la universidad privada esa lista recibió y se transformó en 1.200.000 estudiantes universitarias yo creo que es mucho más chiquito todo eso es loco yo creo que es mucho salvo que nosotros crezcamos a un 5% un 100% podríamos a lo mejor un 100% pero las políticas que estamos teniendo difícilmente vamos a llegar a crecer un 5% dentro de los próximos 6 ideales difícil muy difícil ya entonces el microambiente y el macroambiente que le generan a la empresa amenazas y oportunidades ahora ¿cómo contrarresto yo las amenazas y las oportunidades? ¿por qué se dice? ¿qué tengo yo aquí adentro en la empresa? ¿qué inversión? tengo fortalezas y debilidades tengo fortalezas y debilidades y como contrarresto las amenazas con mis fortalezas y superando mis debilidades de tal forma de poder hacer frente a las amenazas mejorando mis debilidades de tal forma de hacer frente a mis amenazas y eso dependiendo de lo que esté pasando aquí son las decisiones gerenciales que se toman ¿qué es lo que es eso? el macroambiente lo constituye en todas las condiciones del fondo del ambiente externo de la organización esta parte del ambiente conforme un contexto general para todas las decisiones gerenciales nuestro principal aspecto del ambiente externo se tienen los siguientes condiciones socioculturales políticas reales condiciones tecnológicas condiciones económicas que es tan que ya ¿de acuerdo? ¿ya? en el mismo ambiente los clientes los jugadores la conferencia los remuneradores los reguladores son sustitutos y reguladores reguladores ¿quién regula las universidades? el ministerio de educación el ministerio de educación es una entidad reguladora de las universidades aparte del servicio de impuestos eternos aparte de la dirección de trabajo y otras entidades reguladoras que existen los principales reguladores de la universidad privada son los ministerios de educación ¿sí? ya responsabilidad social y empresarial aquí aquí ¿quién es el tema de los responsables sociales y la ¿quién es el tema? las cuatro bueno, ¿quién es el tema? para que hagamos el caso o estamos en función de hacer caso la cuándo me la responde la cuándo me la responde que es caso y me la entregan a la casa pero podemos responder nosotros a otra pregunta ¿no es que la vemos el caso? si no, la vemos el caso ¿no es que la vemos el caso? ¿no es que la vemos el caso? ¿el caso? ¿no es que la vemos el caso? Gracias. Gracias.